Música Desde el primer momento en que tu pareja dice que ya no siente lo mismo es la hora de pensar en ella drásticamente como un ex al que hay que recuperar desgraciadamente vivimos en un mundo acostumbrado a la obsolescencia programada mientras nuestros antepasados usaban pantalones durante años ahora si se te estropea un televisor de 3.000 euros no se arregla se cambia por uno nuevo porque es cool y es lo que mola ¿no? con eso de las relaciones hay una visión un poco parecida hay muchos peces en el mar entonces ante el más mínimo problema ¿por qué no cambiar tu pareja vieja por una nueva? muchas personas viven en ese síndrome de Disney se creen que el amor es muy bonito y que dura toda la vida que siempre tienes que sentir mariposas en el estómago cuando estás con tu pareja y si no ocurre es porque no es el amor de tu vida da igual que los estudios científicos demuestren que el amor solo dura de 6 meses a 2 años y que simplemente es un mecanismo biológico para que dos personas estén juntas el suficiente tiempo para que tengan un hijo si Disney dice que el amor es mágico todo precioso y bonito es que así es eso de afrontar problemas ya es cosa de la vida real y las personas viven en mundos de fantasía no en la vida real dejado al lado la ironía por si no lo habías pillado mucha gente vive pensando así no luchan por superar problemas luchan por tener relaciones idílicas y puede que tú hayas sido víctima de una persona que ve las cosas así y ante esas personas hay que actuar de una forma dándoles caña el amor funciona del siguiente modo se desea aquello que es difícil o no se puede tener ya puede enamorarse de ti locamente un hombre o mujer si te ha convertido en un sumiso que dice a todo que sí puede que no esté sintiendo lo mismo es obvio al principio tenías dignidad y ahora no porque se lo das todo y eres tremendamente sumiso siempre hay que conservar la dignidad y no ser tan sumiso así que si tu pareja simplemente pierde el interés hay otras muchas cosas que deterioran la relación hasta ese punto las más comunes son descuidar la relación totalmente llevar una relación de forma de mente llevar una relación de forma de mente es no actuar ni pensar con claridad sobre cómo funciona una relación ver normal por ejemplo que tu pareja no tenga que tener amigos y esté pegado a ti las 24 horas es una forma de llevar una relación de mente explícame tú quien en su sano juicio quiere estar con alguien que le impide la libertad es que acaso no has visto por televisión las revoluciones constantes en todo el mundo clamando por la libertad a nadie le gusta que le encadenen absolutamente a nadie crea muy malas sensaciones deprime producen felicidad por todas partes y te puedo garantizar que más tarde o temprano todo eso sale por algún lado o te dejan o se buscan un amante etcétera el otro día conversaba con una clienta que había comprado mi audio curso cómo recuperar a tu ex y además me había contratado como coach ella me decía como si fuera lo más normal del mundo que en una ocasión llamó a la amiga de su novio y le pidió que por favor no le mandes más mensajes de fotografías de chicas a mi novio por whatsapp te voy a dar las personas tienden a creer que su pareja es de su propiedad y que en cuanto comenzaron a salir juntos firmaron una especie de contrato invisible donde se entregaba en cuerpo y alma y carecían de libertad esto es absurdo tu pareja no es de tu propiedad hay ciertas cosas de lógica como que tu pareja se sentirá atraído o atraído según sea hombre o mujer por otras personas pero mientras se mantenga la cordura esto es totalmente normal mantener la cordura significa que tu pareja no te es infiel ni te falta jamás al respeto porque lo que no se puede hacer es actuar como si tú fueras la única persona en el planeta e intentar reprimir cualquier instinto de tu pareja a cabezazo limpio ir montando espectáculos por cualquier absoluta chorrada eso es llevar una relación de forma de mente contaminar hasta tal punto la relación que sola se rompe con el tiempo no hay que hacer nada más realmente ten comportamientos así absurdos y un día tu pareja vendrá y te dirá que ya no siento lo mismo pero ¿cómo va a sentir lo mismo con todo lo que le has hecho las 24 horas del día? es que es imposible además este tipo de personas suelen tener la costumbre de que no solo espían someten a su pareja a una humillación constante montan pollos de celos etc etc es que además suelen ser personas que no les gusta nada salir de casa no tienen ningún tipo de vida y convierten a su pareja en un ser sin vida si es que tiene mérito que permanezca tanto tiempo a tu lado en cambio la otra ocasión más habitual es cuando o bien ya no erais pareja sino que parecíais amigos y no teníais tiempo para vosotros solos o bien poco a poco te volviste sumiso o sumista hasta tal punto que tu ex hacía lo que quería contigo y en general y tu solo decías que si a todo y en ese punto he visto casos en que la persona no se da cuenta de que su ex hacía lo que quería y no se daba cuenta de lo hechizado que estaba por ejemplo que una persona me venga y me diga tan normal como si no tuviera importancia que el ex de su pareja iba a veces a dormir a casa de su pareja con cosas que resultan aún más sospechosas es decir que el ex de tu pareja iba a casa a dormir con tu pareja eso es raro una cosa es ser celoso o llevar una relación de forma de mente y la otra lo contrario que tu pareja te haga mil y una putadas y tú seas tan sumiso que lo admitas todo quieras recuperarle y encima no ves nada anóbalo en que te hayas sido fiel tres o cuatro veces o cosas por el estilo ten siempre dignidad una relación para que funcione y dure mucho y muchos años debe llevarse de una forma normal normal ni más ni menos tú te llenas con tu trabajo tu pareja el suyo pasáis los fines de semana juntos tengáis hijo no también pasáis tiempos a solas eso es ir llevando una relación de pareja normal jamás debes olvidar que sois pareja tenéis que pasar tiempo a solas juntos pero también tenéis que tener amigos y tener vuestro espacio sea el punto en el que te encuentres cuando tu pareja te dice que ya no siente lo mismo es el momento de hacer una reflexión ver cuál es su estado y a partir de ahí trazar un plan para recuperar a tu pareja para no sólo volverla a tener entre tus brazos sino además enamorarla y llevar a cabo una reconquista de tal forma que sea una relación sólida y duradera nosotros somos expertos en ello si quieres recuperar a tu pareja puedes adquirir nuestro audio curso de 8 horas de duración que lo voy ampliando con más horas titulado cómo recuperar a tu ex lo encontrarás en verdaderaseducción punto com apartado audios busca cómo recuperar a tu ex nos vemos allí i won't say that show wrong everybody sing along no 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 no